¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? ¿Qué es el reto de los objetivos y retos del 2011? Otra cosa importante para este año Pensamos desarrollar un juego adicional de browser No un cliente 3D como es Botball Sino otro juego de browser como es Bro o Broken Reality Online Con todo el aprendizaje que tenemos de Bro Este juego debe estar listo para septiembre Y bueno, empezaremos el ciclo de diseño y todo Una vez que lancemos Botball Pero está claro, tenemos un presupuesto asignado Y un equipo que se va a dedicar a desarrollarlo Y está claro que este será un objetivo Y que creemos que browser games es una opción viable, válida y entretenida Y que es otro mercado, que es un mercado complementario De los juegos de iPhone, de los juegos de Facebook, de los juegos de 3D Y de los juegos de consolas Un poco lo que estamos tratando de seguir es el modelo de Gameforge Que tiene 10 títulos de download 3D o 6 o algo así Y otros tantos 10 o 15 de browser Y aparentemente les ha funcionado tener los dos tipos de juegos Entonces queremos un poco seguir ese modelo Entonces, ahora Bro seguirá en operación Hemos logrado ya reducir los costos de operación de Bro Y yo creo que en este trimestre Bro va a dejar de perder dinero Todo el año pasado fue inversión Ahora es una inversión mezclada Porque sí, hay un costo de operación que no se recupera Pero también hay mucho aprendizaje Entonces mucho del costo que le asignamos a Bro el año pasado Tenía que ver con el aprendizaje que requeríamos para BotBol Entonces realmente eran recursos de BotBol Metidos en Bro para aprender cosas que requeríamos Ahora este año ya Bro debe ser un producto independiente Y autosustentable Y creo que lo va a hacer Creo que lo va a hacer dentro del nicho que ocupa Creo que va a poder seguir funcionando bien Entonces esperamos acabar el año por lo menos con tres productos Dos juegos de browser y BotBol Ahora Viene para abril o mayo como les digo el lanzamiento de BotBol Realmente no O sea, en los análisis de ventas De los escenarios de ventas que hemos hecho Claramente O sea, queda muy claro Que se necesita empezar por un grupo importante de usuarios Digo, si empiezas con 15 usuarios Comparado a empezar con 20 mil No usuarios activos Sino gente registrada Gente que ve el producto y lo prueba La capacidad de crecer se modifica enormemente Entonces sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante al principio Pero aún así Digamos, no vamos a quemar las naves No vamos a poner todo lo que tenemos En ese primer momento de lanzamiento Que digamos, la mecánica en las consolas es así Ese lanzamiento es crítico Define la vida o muerte del producto Define su futuro Y se, digamos Todos los recursos disponibles Se utilizan para el lanzamiento En este caso Vamos a usar alrededor de un 30% De nuestro presupuesto para el lanzamiento Y después vamos a A ligar el presupuesto de marketing A las liberaciones de las expansiones del juego También para darle un poco de tiempo De madurar Es un juego free to play de internet Digamos, si estamos saliendo con un producto completo Pero con mucha área de oportunidad Con mucha capacidad de mejorarlo Al interactuar con los usuarios Entonces no Afortunadamente tenemos este año Garantizado de inversión No tenemos que presionar el producto No tiene que generar un resultado inmediato Económico a los 2 o 3 meses Entonces la idea es Pues 8 meses del año De mayo a diciembre Ir Estar muy de cerca con nuestra comunidad Estar haciendo las mejoras Que se requieren Quitando los bugs Que realmente no les permiten jugar Para que si Digamos, este último lanzamiento De noviembre Que es la tercera expansión Bueno, segunda expansión del juego Tercer set de robots Ese si ya nos consolide la comunidad Entonces Ahora, por otro lado Otra parte importante El presupuesto de marketing Va a esto que llamamos A new way of life Que es El hecho de que los jugadores buenos O sea, los mejores jugadores Se puedan llevar un cheque a su casa O sea, puedan Puedan tener un ingreso De jugar el juego Entonces esto Tendrá que estar financiado este año Podrá ser autosustentable Pero también hay una parte importante Del presupuesto de marketing Destinado a los premios de cash Porque habrá premios en producto Para los jugadores Pero hay una parte importante De premios de cash Para nuestros jugadores Que serán pro Un poco la idea Y que esto es Pues el atractivo principal del juego Que es la propuesta de innovación En el mercado Que es la propuesta de innovación Que es la propuesta de innovación